Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor resucitó El Señor resucitó, cantas con alegría Demos gracias al Señor, Aleluya El Señor resucitó, cantas con alegría Demos gracias al Señor, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor resucitó Mi pecado redimió, Cristo Dios subiendo al cielo Nueva vida ahora tengo, Aleluya Mi pecado redimió, Aleluya Cristo Dios subiendo al cielo, Aleluya Nueva vida ahora tengo, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor resucitó Ahora tengo la esperanza de que Dios siempre perdona Que Cristo no me abandona, Aleluya Ahora tengo la esperanza de que Dios siempre perdona, Aleluya Que Cristo no me abandona, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor resucitó, Jesucristo que sube al cielo Nos manda a que le queramos En todos nuestros hermanos, Aleluya Jesucristo que sube al cielo, Aleluya Nos manda a que le queramos, Aleluya En todos nuestros hermanos, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor resucitó Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor resucitó Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor resucitó Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Gracias por ver el video.